El evento de hoy es una carrera no competitiva en la que puede participar todo el mundo. El evento tiene su origen en la Agenda 2030. Queremos cumplir todos los objetivos, los 17 ODS. Por eso hemos decidido juntar a todas las personas y demostrar nuestro compromiso. Que la universidad no solo es conseguir conocimiento, la universidad es hacer comunidad. Hoy corremos como invitación a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para nuestra vida. El objetivo, como se llama la carrera, es no dejar a nadie atrás. Y lo que queremos es el apoyo de todo el mundo, de que todo el mundo se siente identificado y sepa y tenga claro que puede participar en este proyecto. Y a disfrutar de este día y de esta energía. Muchas gracias. Un poquito más de caña. Arriba eso, con saltos señores. Y nos pareció una iniciativa muy guay y como estamos empezando a estudiar aquí, pues para apoyar todo lo que proponía esta carrera, pues estaba súper guay. Yo cogí justo el tema de la tasa de paro a nuestras edades, en los jóvenes. Y yo para la reducción de las desigualdades a nivel económico, social y político, pues que haya menos desigualdades. Hay que darse prisa porque nos estamos quedando sin tiempo. Entonces es un poco lo que pretende la carrera y por eso corremos hoy. Los ODS son importantes porque todos tenemos que ir juntos hacia un futuro más sostenible. Hay que cuidar ya no solo de lo que tenemos nosotros, sino de lo que van a tener las generaciones futuras. Los universitarios creo que sí que están concienciados, pero bueno, lo que se pretende es dar un empujón mayor. Son cosas que nos preocupan mucho y que nos afectan hoy en día muchísimo nosotros. Los jóvenes estamos dándonos cuenta de que el futuro es importante, que hay que cuidarlo y que hay que también pensar por los demás. Y que esto no solamente es el trabajo de una persona, sino de todos. Y que esto no solamente es el trabajo de una persona, sino de todos. Y que esto no solamente es el trabajo de una persona, sino de todos.